Queridísimas hermanas y hermanos de las ciudades del cambio, ha pasado un año, muchísimas felicidades. Eran muchos los que pensaban que no podríamos, que no podríamos ganar las elecciones y las ganamos. Y también eran muchos los que pensaban que luego no podríamos gobernar. Y ha pasado un año y aquí estamos. La gente común estamos gobernando en las ciudades. En Madrid, en Valencia, en La Coruña, en Santiago, en Zaragoza, en Cádiz, en Badalona y en muchísimos otros municipios, la gente común estamos demostrando que sí se puede. Que desde luego no es fácil, pero sí se puede. Este año ha sido muy intenso y no lo hemos tenido fácil. Y muchos de nosotros hemos tenido que gobernar en minoría y con mucha oposición y en un año electoral. Y a pesar de ello, hemos impulsado un montón de políticas de cambio. Y lo que nos queda por hacer. Es cierto que además seguramente la mayor de las dificultades que tenemos en común es que hemos despertado muchísimas expectativas. Hay muchísima gente esperanzada y sobre todo la gente que peor lo está pasando, que espera que realmente este cambio de la gente común en las instituciones permita garantizar derechos sociales, acabar con la corrupción, abrir las instituciones, permitir realmente la participación política, la transparencia. Son muchas las cosas que se nos exige y está bien que así sea. Porque sabemos que nuestras ciudades serán mejores con una ciudadanía exigente. Y además, por si fuera poco, sabemos que también tenemos las expectativas de mucha gente en Europa, de muchos hermanos y hermanas de municipios europeos que han visto este cambio municipalista en el sur de Europa como una enorme esperanza en un momento en que Europa está en una situación muy crítica. Donde se miren en el espejo de la gestión de la crisis de los refugiados y Europa no se reconoce. Y si alguna posibilidad tiene Europa, si alguna esperanza tiene, es reconstruirse desde abajo, desde sus ciudades, de la mano de los ciudadanos, para devolver la vida, la dignidad, los derechos fundamentales al centro de todas las políticas públicas. Desde luego el reto es enorme. Y por lo tanto, es normal que haya día que estemos cansados, que haya día que pensemos que no se puede, pero recordemos todo lo que hemos hecho. Miremos hacia atrás y sintámonos todas nosotras orgullosas, porque hay motivos para ello y, sobre todo, hay motivos para la esperanza. Muchísima fuerza. Y recordad, en los días difíciles, que no estáis solas. No estamos locas y no estamos solas. Somos muchas, somos miles y en común podremos. Gracias. 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 Gracias.